Bueno señores de The Car Station TV, estamos aquí en Walt Disney en este sitio que se llama este parque que se llama Disney's Hollywood Studios y ahora vamos a ver esta atracción sobre Walt Disney, como Walt Disney creó todo un imperio y creó toda una empresa que ha sido participada a través del tiempo. Este es Walt Disney's One Man's Dream. Let's go. Estamos en este museo como quien dice de Walt Disney Presents, donde nos muestra un poco la historia detrás de Walt Disney. ¿Quién fue? ¿Cómo empezó? Un dato curioso, este stand que tiene la cámara, aún al día de hoy se usa en este stand para firmar. Oh, es como un trípode, como un stand, ¿cierto? El mismo, el mismo. Ok, aquí vemos el muñeco oficial de Walt Disney, Mickey Mouse, obviamente, que empezó todo en esta historia. Miren cómo era Mickey Mouse originalmente. Así era el primer Mickey Mouse. Menos mal que lo mejoraron, ¿cierto? Ajá, era un poquito peripi. There you go. Vamos a entrar a este museo. Vemos un poco de los inicios de Walt Disney. Yeah, go ahead. Thank you. Vamos por aquí más de los dibujos de Walt Disney. Un poco de cómo era el escritorio, la animación. Vejamos un poquito. Esto es una reproducción. There you go. Mickey Mouse. Así era como se dibuja Mickey Mouse. Un ratón. Tiene que tener cola, ¿cierto? Bien, sigamos, sigamos en este museo de Walt Disney. 1900, vamos a través del tiempo. Ya vamos en 1935. Llega el color, llega el color a la caricatura. Vemos los tres cerditos. Vemos Mickey Mouse ya en color. Más escritorios del señor Walt Disney. Aquí una foto de Walt Disney. Blancanieves. Blancanieves y los siete enanos. Llega en 1973 cuando Walt Disney propone una película completa basada en la historia de los hermanos Grimm, Blancanieves y los siete enanos. Él sabía que era una historia interesante y que los personajes eran simpáticos e increíbles. Los siete enanos eran naturales. Era conocido por todos. También tenían un buen sentido del humor. No solo su apariencia física, pero también su personalidad, sus voces y lo que hacían. Esta película pues ganó. Este es el póster, algo del primer póster de Snow White. Blancanieves, Walt Disney, Walt Disney Snow White. Granó premios Oscar. Fue una inversión de bastante dinero en 1937. Luego del éxito de Blancanieves, pues viene en 1940 Fantasia, Fantasía de Walt Disney. Otra película animada que fue bien exitosa. 1940, el arte de la animación. Y tenemos a Bambi, Bambi, el arte de la animación en 1943. Una muy animada forma de hacer un tour. Aquí vemos ya la interacción de personajes animados con seres humanos. Qué bien. Mary Poppins viene de esta interacción entre animación y seres humanos, ¿cierto? Mary Poppins es de Disney. De Disney, sí. Por acá vemos ya aquí el Disneyland. En 1954, un poco de lo que es el castillo de Disneyland, la magia hecha realidad, Magic Made Real. La leyenda sigue, Walt Disney continúa con su sueño de crear todo un imperio y vaya que lo logró. El castillo, un cuento de hadas. Miren aquí a Walt Disney en la época de blanco y negro y del color. Más de la época cowboy. Aquí vemos más de lo que el proyecto de lo que fue Walt Disney, Walt Disneyland, perdón. Vemos por aquí otra película interesante. Pinocchio, Pinocchio, Walt Disney, Pinocchio. Ok, qué interesante ver las películas. En este caso vemos 101 Dálmatas. Ok, fue otra de las películas interesantes. Bambi, Cenicienta, Dumbo, Fantasía. Aquí vemos a los 101 Dálmatas. 101 Dalmatas. Y vemos un poco del storyboard también. Así era el storyboard de las películas animadas de Disney. El castillo de Cenicienta. El modelo del castillo de Cenicienta, de Cinderella Castle. Aquí vemos. Este fue en 171 pies de alto. Se eleva en el aire el castillo de Cenicienta, Cinderella Castle. En 1971 se empieza a construir y los ingenieros imaginaron y visualizaron el producto terminado antes de su construcción. Obviamente teniendo pues todos los modelos para seguir. La expansión de Disney continúa. Disney llega a China. Disney comes to China. Aquí vemos en China como se ve un poco también otros mundos de Disney. Aquí vemos no solamente en Orlando, Florida, en los Estados Unidos, sino en muchos otros lados. Aquí vemos California. Aventura de California, claro que sí. Un poco de Walt Disney. Un poco de cómo es la rueda de Walt Disney. The Walt. Los mapas conceptuales de lo que sería después todo una... La torre de terror. The Tower of Terror que se encuentra aquí en el Hollywood Studios. La vemos en la presentación y obviamente la esfera representativa de Epcot. Aquí vemos cada una de estas esferas. Se le llama Spaceship Earth, la nave espacial de la Tierra. Fue creada en 1980. Es el símbolo de a grande escala, la arquitectura a grande escala de las ferias de los mundos. Fue inspirada también en algunos diseños de arquitecturas futurísticas. Ahí vemos la esfera de Tower of Terror. Y obviamente aquí vemos el símbolo de Animal Kingdom, que es The Tree of Life. El modelo, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Que es la parte excéntrica de Discovery Island. Aquí vemos entonces el Tree of Life, el árbol de la vida. Pues lo que están viendo aquí es que en el 1964, en el 1965, Walt Disney estuvo a cargo. Abraham Lincoln, la cara de Abraham Lincoln, pero el cuerpo es animado, ¿cierto? Todo robótico. Y pues este es lo que han creado. Dice ahí que ellos no estaban creando un hombre, sino estaban creando la ilusión de un hombre. Y parece real, ¿cierto? Parece como una figura de cera, pero que se mueva. Exacto. De pronto yo pensé que ese era el animatronic viejo que tenían en el cuarto de los presidentes que está en Magic Kingdom, pero no es. Aquí vemos un poco de la imagen de lo que ocurrió. La ilusión de la vida, le llaman. The Illusion of Life, Mr. Lincoln. Pero fíjate, algo interesante, si quieres mostrar el panel de control. Cada botón controla una parte de ese robot. El Millennial Falcon, aquí lo vemos. El Millennial Falcon, el famoso nave espacial de la Guerra de las Estrellas, Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Lo tenemos aquí en un modelo a escala de lo que es esta nave súper emblemática de Star Wars. También tenemos aquí Galaxy's Edge, Star Wars Galaxy's Edge, que fue, es relativamente nuevo. Todo lo que es el diseño de la ciudad de Star Wars. Esto es lo que, una miniatura de Galaxy's Edge, esto es lo que normalmente los ejecutivos usan. El modelo a escala. El modelo, exacto, para saber si lo aprueban o no. Y saben, tengan unidad, de lo que más o menos se va a ver. Claro. Y por acá tenemos la Resistance Inter-System, la nave que transporta la Resistencia, ¿ok? Otro de los modelos de Star Wars. ¿Este estará creado ya o falta por crearse? Bueno, ¿sabe una cosa? Yo nunca he visto esta nave, ni en persona, ni en película. Todo quedó en proyecto, pero no se hizo. O de pronto todavía falta por hacer. En cualquier momento puede salir. Exacto. Se llama Resistance Inter-System Transport Ship. Es una sección de Piratas del Caribe. Pirates of the Caribbean. Y vemos, ok, obviamente haciendo semejanza a lo que es la película Piratas del Caribe. Vemos aquí los anillos, ¿ok? Vemos un poco de la vestimenta también de los piratas. Qué genial, qué espectacular todo este atuendo. Bueno, señores, durante la pandemia, Disney lanza Disney Plus. Y de las primeras películas que Disney Plus anuncia en su servicio de streaming es Mulan, que sale en el 2020. Estamos viendo aquí una representación de lo que fue la vestimenta, ¿cierto? ¿Este es tanto de Mulan a la derecha? No, esto no es la representación, son los vestidos originales. Oh, son los vestidos originales usados en la película, que genial. Pero este es el de la derecha, el rojo, de Mulan, ¿cierto? Este es de Mulan. Y el de la derecha, de la bruja, que malvada. Exacto. Ok, pero está más caro el de la bruja, ¿cierto? Se ve más producido. Sí, el de villano siempre va a ser más rondoso. Claro, este vestuario, igual Mulan, pobre, bella. Exacto. Ok, que va a tener para vestir bien, pero bueno. Pero igual, la espada. Sí, la espada, que también era parte de la historia muy importante. Qué genial, que le roba al papá, ¿cierto? La espada. No sé si es la que le roban o la que le da el emperador. Ok. Sí, porque al final le entrega el emperador una espada a Mulan. Ahí vemos Mulan en el 2020. Bueno, resulta que Disney saca Los Descendientes, The Descendants, que ha tenido mucho éxito, recordando un poco a los hijos de los personajes malvados de sus películas de Disney. Entonces, aquí vemos una representación de cada uno de los vestimentas. En el 2017 sale la serie y la película de Los Descendientes, la película de Los Descendientes Parte 2. Aquí vemos los vestuarios, un poco de cómo son los vestuarios, tanto para hombres como para mujeres, por acá. Miren la chaqueta de cuero, espectacular. The leather jacket, take a look. And the yellow jacket, too. Estos son los originales, por cierto. Los originales, la ropa original usada en la película The Descendants, too. Estos son los celulares. Y la ropa original usada en la película The Descendientes, que produce un solo vestuario de la película The Descendientes, y el que se le híban a la película de Los Descendientes, por cierto. Y la ropa original usada en la película The Descendientes, que es un A partir de la película de Los Descendientes, la piscos envolviven en el video. El médico de Los Descendientes es un tontelante, por cierto. Estoy muy contento.